Y gente bella, mire, hoy voy a hacer una tilapia frita, mire. Esta la compro yo en la Walmart, mire. Casi por lo regular las tilapias tienden, o el pescado que ustedes tienden a pegarse en el cardero. Mire mi truquito. Si a mí me funciona, a ustedes también le funciona. Yo le exprimo dos limones. Dos limones le exprimo, mire. Le exprimo, o uno y medio, depende, mire. Muevo. Para que se revuelva, muevo. Muevo, mire, muevo, ¿verdad? Después, mire, cojo y le echo mi adobo goya. Mire, mi adobo goya le echo, ¿ves? Y un poco de pimienta molida. Y un poco de ajo molido. Lo dejo reposar como por algunos 10 o 15 minuticos, depende. Y ahorita le muestro cómo va a quedar la tilapia sin partirse al estilo leti. Rico, 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 mi gente, rico. Miren, mi gente, ya la tenía aquí como por 10 minutos. El sartén tiene que estar un poco caliente, mire. La echamos, ¿verdad? Miren, la echamos. ¿Verdad? Yo la he hecho, miren. Ya está echadita ahí. Agarro, señores, y bajo fuego. Bajo fuego un poco para que se cocine bien, mire. Luego tapo. Tapo y la dejo así. Tapo porque empieza a chirrear y después se da un merequetero aquí en la cocina. Tapo. Ya cuando ahorita yo veo que ese lado ya esté doradito, volteo. Y ya lo dejo del otro lado, ¿me entiendes? Y después ya le subo el fuego para que quede bien doradita. Ahorita le enseño cómo va a ser la volteada y cómo van a quedar. A ver si mi táctica le funciona a ustedes. Porque a mí particularmente me funciona. Bye. Miren, mi gente, después que la dejo con el fuego bajo, como por 10 minutos, ahora voy a voltear, miren. ¿Ven? Miren. Tienen que tener mucha cuenta porque eso chirrea mucho, miren. Volteo, ¿ves? Miren, ¿ves? Miren, miren cómo van quedando. ¿Ves? Miren. Vuelvo y tapo y vuelvo y bajo fuego. Ya les voy a enseñar ahorita cómo van quedando y con qué me la voy a comer, ¿ok? Rico, rico, rico. Ay, qué rico. Y miren, mi gente, miren. Miren cómo quedaron, miren. Miren cómo quedaron mis filapias, miren. Fritas y miren. Sin nada, sin nada, miren. Toda, nada desbaratada, miren. Ustedes no creen que eso se vea rico, miren. Con una ensaladita, miren. Una ensaladita, miren, miren, miren. Miren qué rico. Miren qué rico con esa ensaladita, miren. No creen que eso está de chuparse los dedos. Ni siquiera le pueden poner un tropezito. ¿Cómo tomas la ensaladita, miren, 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 miren. Él no creen que eso está rico, rico, rico. Como para chuparse los dedos, rico. Miren qué rico, qué rico, miren, qué rico. Qué rico, qué rico. Cómo tomas la ensaladita, miren, miren, miren. Gracias por ver el video